Y nos vamos hasta Jiquipilco, Estado de México Allá para el club de fans del grupo La Ilusión Musical Allá para la amiga FIME Cuando yo te conocí Yo me enamoré de ti Quise hablarte de mi amor He sentido yo por ti Yo te quiero mi amor Tengo ganas de ti Tengo ganas de mirarte amor Tengo ganas de abrazarte a ti Tengo ganas de besarte amor Tengo ganas de tenerte a ti Dirá que estoy loco por tu amor Ya no puedo vivir más sin ti Y cuando yo te conocí Yo me enamoré de ti Yo te quiero tanto mi amor Que tengo muchos ganas de ti Y esto es para ti La Ilusión Musical De México Tú eres todo para mí Y quiero estar junto a ti Ya no puedo más sin ti Ya no puedo más vivir Si tú no estás junto a mí Yo te quiero mi amor Yo te quiero mi amor Y tengo ganas de ti Tengo ganas de mirarte amor Tengo ganas de mirarte amor Tengo ganas de mirarte amor Tengo ganas de tenerte a ti Mira que estoy loco por tu amor Ya no puedo vivir más sin ti Tengo ganas de mi amor Tengo ganas de ti Tú eres todo para mí, y quiero estar junto a ti Ya no puedo más vivir, si tú no estás junto a mí Yo te quiero mi amor, y tengo ganas de ti Tengo ganas de mirarte amor, tengo ganas de abrazarte a ti Tengo ganas de besarte amor, tengo ganas de tenerte a ti Mira que esto es lo que importa amor, ya no puedo vivir más sin ti Tengo ganas de ti Tengo ganas de ti